Hola, mi nombre es Laura Valentina Cova González, actualmente estudiante de quinto año de la Facultad de Derecho C de Candelaria. Estudiar en la Libre para mí es ir más allá de lo que simplemente nos enseñan en las aulas, es ser críticos, es ayudarnos en temas de investigación, es conocer nuevas personas que nos ayudan a crecer cada día personal, profesionalmente y con la calidad de docentes que nos ayudan a proyectarnos a nivel futuro, a nivel profesional y primordial a nivel social. Te invito a que te inscribas a cualquiera de nuestros programas, el link aquí abajo.